Una vieja ya muy vieja, más vieja que San Hilario, se lo miraba y decía, ya no ríe el silabario que toma mi vida que toma mi alma que toma la leche de posta mañana dominé. Una vieja se meó en un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que era aguardiente que toma mi vida que toma mi alma que toma la leche de posta mañana dominé. Una vieja se meó en un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que toma mi vida que toma mi alma que toma la leche de posta mañana dominé. La gata tira que tira, el frio de llora que llora, Señor mío Jesucristo que me roba la pistola que toma mi vida que toma mi alma que toma la leche de posta mañana dominé. Un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que toma mi vida que toma mi alma que toma la leche de posta mañana dominé. Un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que toma mi vida que toma la leche de posta mañana dominé. Un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que toma mi vida que toma la leche de posta mañana dominé. Un plato reluciente, vino a pre y se lo bebió creyendo que toma mi vida que toma mi vida que toma mi vida que toma mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a la puerta de una iglesia, Tuli Tulipán, y a la puerta de una iglesia, Tuli Tulipán, hay escrito con pintura y aquí se pide para Cristo y torcer o coger cura con el Tuli Tulipán. Tuli Tulipán Yo no quiero ser más cabrero, Tuli Tulipán Yo no quiero ser más cabrero, Tuli Tulipán Voy a cerrar el corral y el que quiera le echa el pesca, la 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 Y con el Tuli Tulipán ¡Valca bonita! ¡Valca bonita! ¡Valca bonita! ¡Valca bonita! ¡Valca bonita! Alemantía Encarnado y vamos a hacer la primera entrevista, que además no va a ser una entrevista cualquiera, como he visto por redes sociales, esta semana tenemos nada más y nada menos a Mayalde, que imagino que la mayoría es un grupo salmantino de música tradicional, son una familia, Eusebio Pilar y sus hijos Laura y Arturo. Hoy tenemos aquí a Eusebio y a Laura con nosotros y bueno, llevo más de 40 años recopilando saberes, historias, cuentos por toda, por gran parte de la geografía española, de labios de los mayores y además haciéndosela llegar a niños y adultos con el máximo respeto, pasión y sin edulcorar, perdón. Es que tengo que admitir, ya se lo he dicho antes a ellos que estoy un poco nerviosa porque no todos los días se entrevista a Mayalde. Antes de nada, antes de darles paso a ellos, un vídeo para los que no los conozcáis, que veáis un poco cómo son porque además el vídeo que os voy a poner seguramente no sea el que se suela usar para presentar, pero me parece que les describe muy bien, no solo como músicos y transmisores de la herencia cultural, sino también muestra muy bien la calidad humana de esta familia. Así que os pongo un vídeo y en unos momentos empezamos a escucharles. A ver si el vídeo quiere... Bueno, no era este el vídeo. Os le pongo... Paisanos, almantinos... Era este otro. Buenas tardes, paisanos, almantinos... Buenas tardes... Buenas tardes... Bienvenidos a los no conciertos de las no fiestas... Vaya, vaya... La única referencia que uno tenía siempre para seguir el hilo de la cosa siempre han sido vuestras caras, vuestros gestos, vuestros visajes, eso con lo que los franceses definen el propio rostro de visage. Y este verano en los conciertos hemos tenido que conformarnos solo con vuestras miradas, a cuenta de la mascarilla, y hoy tenemos que conformarnos con vuestra ausencia. Esperamos sentirnos aunque sea, sentiros aunque sea en la lejanía. Hemos procurado durante todo el confinamiento estar a la altura de las exigencias de este oficio que contempla, sobre todo, hacer feliz a la gente. Intentando hacérselo más llevadero a los que estaban ahí en primera línea, sanitarios, productores, camioneros, supermercados, que nos mantenían a los demás relativamente tranquilos en la retaguardia. Y a quienes vamos a dedicar este concierto o no concierto, todos los que hagamos este año y posiblemente todos los conciertos que hagamos el resto de nuestra vida. Y a quien no podemos volver a poner contra las cuerdas por tomar cuatro copas mal tomadas. Vamos a daros las gracias a la gente que habéis querido que volviéramos al Tajo, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Salamanca, porque hay que ir saliendo del pozo, con precaución pero sin miedo. El otro día decía un amigo en Bilvestre que se muere mi madre, Eusebio, se me muere mi madre de pena en casa. Prefiero que se muera del COVID, pero de pena no. Y al final la llevó al concierto y la mujer pues lo agradeció, dice, he vuelto a reírme. Así que vamos a empezar, lo que sea esto, nuestra sesión de espiritismo o lo que sea en este marco que ya prepararon nuestros altepasados, con una historia muy bonita. Esencialmente, si el tío Gencio y el tío Teodoro de los Villares de la Reina, Gila y Miguel Hernández, si hubieran conocido, seguramente habría sucedido esto. Aunque yo hubiera estado una semana aquí intentado deciros lo que quería deciros, no lo habría hecho mejor, sin duda, que aquellos preciosos versos de Miguel Hernández que decían tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Si me llevan a la guerra, ¿qué será de mí? Si me frenan un balazo, no vuelvo a venir, qué dolor. Salí de miliciano, salí, salí de miliciano, mi amor. Salí de miliciano, salí, 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 salí. Venimos de Reinos a Blamito de Laurel, con la camisa roja no me has venido a ver de dolor, prisionero le llevan a mi amor, prisionerito le llevan a mi amor. Y una paloma blanca venida de color, y un sargento segundo del primer batallón de dolor, salí de ti listeado, salí, salí de ti listeado mi amor. Cercianas o viruelas, ¿cuál será mi mal? Los hombres bendicantes se dan para arragar este dolor, prisionero le llevan a mi amor, prisionerito le llevan a mi amor. Si me llevas a la cárcel o me llevas por traidor, me llevas por ser contrario y a don Carlos de por vos, ¡qué dolor! Salí de ti listeado, salí, salí de ti listeado mi amor, prisionerito le llevan a mi amor, prisionero le llevan a mi amor. ¡Hola, qué bonita! Bueno, antes de nada, daros las gracias, Laura Eusebio, por concedernos este ratuco con vosotros, porque además es solo el segundo programa del matrimonio, así que estamos de verdad muy contentos de teneros aquí. Y bueno, os he hecho antes una breve presentación, no sé si queréis vosotros presentaros un poco mejor, contarnos qué es lo que hacéis a la gente que está conociendo. Bueno, encantados de acompañaros y Marci es el segundo programa. Y nada, nos ha gustado la presentación porque además es un vídeo muy especial en el patio chico de Salamanca y además un concierto especial porque estábamos sin público y fue difícil y a la vez muy gratificante porque nos llevaban noticias de gente que nos estaba viendo y bueno, es complicado pero a la vez fue muy bonito. Y nada, pues Mayaldes somos familia, empezaron mis padres hace 40 años, antes había estado en otro grupo, en Tronco Seco, que empezaron a raíz de que Eusebio estudiaba en Calatrava en el seminario y bueno, se juntaron a cantar, cantando misas y todo eso les unió y ellos decidieron cambiarse un poco a la línea más dura. Y nosotros nos hemos ido incorporando como la vida misma. De forma natural. Exactamente. Sí, cuando preparé el programa estuve leyendo algunas entrevistas y leí en concreto una en la que Eusebio decía algo así como que la tradición está basada en dejar la herencia espiritual a la siguiente y que ese era vuestro cometido, hacer un poco, contarlo de la misma manera, hacer la herencia y los herederos. Pues que menuda responsabilidad que tenéis ahí. Seguro que habéis tenido momentos muy buenos en estos 40 años, pero me imagino que también he tenido personas a las que igual no les haya hecho tanta gracia que vayáis a preguntarles a sus abuelos, a sus padres. ¿Cómo decidisteis tomar este papel? Es una pregunta difícil de responder, pero necesaria. Cuando Pilar y yo empezamos a ir a preguntar por estas cosas de la espiritualidad de los pueblos, nos pasaron muchas cosas. En algunas ocasiones incluso nos echaron de casa. Sabía el hijo que íbamos a reírnos de su madre. Esto es que vienen aquí ahora a preguntar las cosas de estas cosas. Pero por esa relación que tenía la gente en los pueblos, de que estas cosas, estas canciones, estaban relacionadas con la pobreza, con la miseria, y que eso había que erradicarlo absolutamente. Entonces, ibas a reírte de su madre. Es verdad que nos pusimos muy modorros y muy burros en la historia, y creíamos que esto era importante. Y al final, después de los años, cuando empiezas a salir en la televisión, estas cosas de los medios de comunicación, y la gente te aplaude en los conciertos, cantando lo que cantaba su madre, al final te acaba llamando el mismo que te echó de casa, diciendo que, por favor, fueras a grabarle a su madre que ya se iba a morir, y que él quería que no se muriera con su madre, lo que su madre tenía en la cabeza, que vete tú a saber de dónde venía lo que tenía su madre en la cabeza. Todos los cristianos, los árabes, los romanos, en algunas conversaciones todavía en Salamanca, supongo que en Cantabria también, te puedes llegar hasta el neolítico. Y eso fue una satisfacción. Pero eso es fruto de la constancia y de que uno cree realmente en lo que hace. Eso fue así. Y ahora nos estamos cobrando esa apuesta que hicimos hace muchos años por tener claro que el alma come todos los días y que el patrimonio inmaterial, aunque en muchos casos, muchísimos, no esté protegido, hay que mantenerlo. Bueno, hicisteis también ahí un poco de didáctica y conseguisteis darle la vuelta, ¿no? Que pasar de que os echasen a que esa misma gente reconociese que lo que hacéis no solo es necesario, sino que es imprescindible. O sea, que es un buen logro. Y en estos 40 años que lleváis, ¿cuál ha sido vuestra mayor satisfacción? Todos los días. Todos los días es una satisfacción. A mí a veces me resulta muy difícil explicar ciertas cosas. Sobre todo separar lo que hacemos en el escenario de nuestra propia vida. Las conversaciones que tuvimos con los viejos, que es a lo que hemos dedicado toda nuestra vida, escuchar a los viejos, nos han marcado una filosofía de vida. O sea, cuando uno está convencido de que echar unas chuletas encima de una parrilla o cultivar tu propio huerto o ensillar tu caballo a las 4 de la mañana es seguir el hilo, uno tiene mucha más facilidad cuando se sube a un escenario y se lo cuenta al siguiente, que es dónde están y después de esta pandemia, bueno, en esta pandemia que no hemos pasado todavía, uno se da cuenta de dónde están realmente las cosas esenciales de la vida, ¿no? Que es la familia, los pequeños territorios, tu pueblo, tu gente, la música de tu tierra, lo que te engancha a la raíz, lo que se lleva haciendo durante miles de años, lo que nos ha conectado con la tierra y ha hecho que sobrevivamos en el mundo de las encinas como otros sobrevivieron sobrevivieron en el mundo de los pinos, esa relación de la que hablaba, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente hace 40 y tantos años y que de pronto estamos hablando de la extinción de la especie. Creo que hemos cometido un terrible error pensando que esos conocimientos que se acumularon durante miles de años y que nos hicieron sobrevivir en contacto y en armonía con la naturaleza, de pronto podíamos prescindir de ellos y creo que estamos pagando y vamos a pagar un precio muy elevado por separarnos de esos conocimientos. Eso realmente es la tradición. Lo que nosotros entendimos hace bastantes años que era seguir el hilo, seguir en armonía con lo que teníamos alrededor, con la música, con la gastronomía, con lo que nos había hecho personas y no una especie de monstruos en lo que nos estamos convirtiendo últimamente. Y la música en eso tiene mucho que decir siempre, que es lo que hemos convertido nuestro oficio. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si lleváis la cuenta de cuántos conciertos podéis llevar ya en todo este año. Me imagino que no, pero más o menos así a grosso modo, ¿cuántas veces os habéis subido a un escenario? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. En eso somos muy anárquicos y muy caóticos. No llevamos la cuenta de nada. Solo disfrutamos de cada día, de cada momento y de cada escenario. No te lo puedo decir. Somos un poco de desastre en ese sentido. Bueno, a ver, es difícil, porque además sois un grupo que os movéis mucho. Yo os he visto muchísimas veces y habrá muchas otras que habéis estado por ahí que no se haya visto evidentemente. Yo creo que igual es uno de los grupos a nivel estatal que más actúa o por lo menos seguro que de los más reconocidos. Que vuestro trabajo os ha costado también este reconocimiento. Quería preguntarte, Laura, porque claro, Arturo y tú os habéis criado ya, te lo has dicho antes, dentro del folclore de forma natural y ahora tenéis un par de niños cada uno, creo, que me imagino que también los estáis educando de la misma manera dentro del folclore. ¿Qué valores creéis que, bueno, creéis en este caso tú, que os ha podido transmitir este modo de crianza? ¿Qué hableado de estos viejucos con los que hablabais con el folclore alrededor? Hombre, nosotros tuvimos mucha suerte de acompañar a mis padres cuando ellos iban a recopilar a los viejos y los viejos se convirtieron un poco en nuestros abuelos a la vez. Nosotros hemos pasado noches y noches sentados y dormidos en cuatro sillas con el tamboril en la oreja o con la tía máxima tocando el pandero al lado de la oreja y tú dormido o lo que aguantaras. Y nuestros hijos ya no han tenido esa suerte de ver a tantos viejos pero sí a algunos y para ellos yo creo que es muy gratificante. Beltrán, por lo menos, ha conocido a Isaías, bueno, a mucha gente mayor y para él era como un orgullo, ¿sabes? él ha tenido la suerte además de vivir mucho con mi padre del caballo, de errar, de la fragua, le gusta mucho y yo creo que le impulcamos los valores que decía el auxilio antes, vivir como vivimos, que intentamos vivir un poco haciendo que sea verdad lo que contamos en los escenarios. Pues plantas el huerto, vas a caballo, vas a coger peces al chorrón, pescas en el pantano de la malla, en verano, coges cangrejos, no sé, que ellos vean un poco que es verdad, todo. Sí, en contacto con la tierra que al final es lo bonito. Bueno, a Beltrán luego le veremos porque ya a Beltrán, creo que alguna vez se ha subido con vosotros al escenario también, o sea que futuro Mayante tiene. Ojalá que sí, tampoco se le puede obligar porque esto es algo que lo llevas en la sangre y te gusta, pero Arturo y yo tuvimos nuestra época de, no sé si de odiarlo, pero sí de querer otras cosas, como todo niño o todo joven. Sí, lo natural. Al final vuelves porque es en lo que te has criado y es en lo que crees y yo espero que ellos también lo hagan, tampoco se puede obligar, pero yo espero que sí porque a ellos les gusta y les tira y lo han vivido que es lo más importante. Sí, eso es, cuando lo ves ya es distinto, ya estás dentro, formas parte de ello. Supongo que sois conscientes, bueno, lo decís muchas veces en vuestros conciertos, que la gente ya no canta, así que entiendo que conocer la importancia que tiene que desde pequeños los niños, los críos, conozcan los sonidos de nuestra tierra. En concreto, vosotros además grabasteis un disco de nana, nana con nana, con nana de nana, solo con mod. Con nana de nana. me parece esto muy importante porque por lo general, no sé vosotros qué pensáis, la música que sale suele ser bastante simplona, como de baja calidad, como si los niños no tuviesen capacidad de entender algo mejor hecho. Y yo creo que los tratan un poco como si fueran idiotas. Sí. Que no se entiende, ¿no? O sea, y además las nanas, a ti te cantaban una nana con nada, quiero decir, tú te metías en la habitación a dormir a tu hijo y te dormía la abuela como mucho con la rueca, como cuenta mi padre, que le ponían garbanzos dentro para que sirviera de sonajero o con el sonido de la cuna o de la silla que estaba contigo, pero tú no te metías una guitarra o lo que fuera porque ibas a dormir al niño y tenías que cantar bajito para que se durmiera. Así que intentamos meterle algún sonido, pero yo dije que yo prefería cantarlas tal cual, como eran. Sí, a pelo, sin nada. Claro. No sé, ¿podríamos escuchar una de esas nanas así, sin nada? Sí, claro. Te pongo en grande para que te vean bien. Vale. A ver, aquí. Adormecete mi niña, adormecete mi niña, antes que venga a la mora, porque anda de casa en casa, porque anda de casa en casa, por saber que el niño llora. Duérmete, niño angelito, duérmete, niño angelito, si te quieres adormecer. Los angelitos del cielo, del cielo, los angelitos del cielo, todos te vienen a ver, ron y ño, ron. bueno, bueno, está claro que hay veces que no hace falta más que... de hecho, mis hijos, los dos, siempre me decían, mamá, es que me asustas porque cantas muy alto, o sea, que yo las nanas las canto alto, de por... pero claro, la cantas alto pero con menuda voz, que no... ya no... maravilla. No sé si, bueno, no sé si llegáis a leer los comentarios, pero si todos son... los pelos como escarpias, pelos como de punta, menuda maravilla. Os están aplaudiendo también. Gracias. Bueno, decía antes que soléis decir esto de que la gente ya no canta y además es que se ve muy bien en los conciertos porque siempre cuando animáis al público a cantar siempre está el típico niño que se da golpecito así al... que está cantando tal, así que... ¿por qué la gente ya no canta? Puff. Te voy a contar dos cosas. Una, yo por los años que tengo no es que tenga el convencimiento, tengo la experiencia de que hubo un momento en que sucedieron tres cosas a la vez. Dejamos de... de vivir en torno al fuego, nos hicieron creer que... todos éramos ricos, con lo cual los hijos de los pobres tomaron conciencia de que podían permitirse el lujo de ser unos vagos, que fue un error, y dejamos de cantar. Dejamos de cantar. Yo recuerdo mi infancia en mi pueblo y mucha gente de mi edad, casi toda la gente de mi edad recordará a toda la gente de su pueblo cantando las lavanderas en la fragua, arando, donde fuera. Todo el mundo cantaba y de pronto dejamos de cantar porque parecía que todo se podía comprar con el dinero y eso es mentira. No todo se puede comprar con el dinero. Y la otra cosa que te iba a decir que no me acuerdo cuál era, que no me acuerdo cuál era, al hilo de la historia, no me acuerdo cuál era. Pero dejamos de cantar, el hecho es que dejamos de cantar. Hemos delegado nuestra, nuestra, el cantar nuestra propia historia, que creo que es un, un paso más en la evolución del ser humano. Antes las historias se contaban. y hubo un momento en que empezaron a cantarse, que es, yo estoy convencido de que es un paso más en la evolución, empezar a cantar tu historia y de eso en Cantabria sabéis mucho, con el Rabel, de pronto se le mete una cuerdina, aunque sea una cuerdina, o dos, o tres, pero con una valía y con un sonido empiezas a cantar tu historia, que la recibe el siguiente y la recibe el siguiente en el siguiente. Y el día que perdamos el hilo, que creo que lo estamos perdiendo desgraciadamente y empecemos a recibir historias de otros, pues perderemos la conexión con la tierra. Cuando uno pierde la raíz y se queda solo en las hojas, pues ya sabemos que, ya sabemos todos que las hojas se las lleva el diente. Un árbol sin raíz no se aguanta, no se tiene en pie. Eso es lo que estoy queriendo. Bueno, os voy a poner una foto porque ya vemos que Beltrán ya la hemos visto alguna vez en el escenario, tenemos la foto por aquí. Supongo que sea para vosotros un orgullo ya ver cómo habéis conseguido que cale un poco la semillita del amor por lo propio ya en esta tercera generación. Además, a Beltrán ya la hemos visto como protagonista en una película. Ahí es nada. No sé si lo pronuncio bien, Zaniki, que es una peli documental dirigida por Gabriel Velázquez y además que, bueno, no solo os participaste, sino que vosotros sois la historia y además si no recuerdo mal que leí por hablar los cuatro, los que formáis Mayaldes, o sea, Eusebio, Pilar, Laura y Arturo. ¿Estuvisteis nominados como candidatos a los Goya? ¿Puede ser? Bueno, realmente no fue candidatos a los Goya, que sí que se ha comentado por ahí, pero estuvo preseleccionada para las candidaturas, que eso ya es muy importante, al menos para nosotros. Y además que tu hijo y tu padre hagan una película es un orgullo porque además queda ahí para toda la vida, eso es algo muy importante. Y que además la película es un poco, es vuestra historia, ¿no? No sé si queréis contarnos un poco de qué va sin desgranarlo todo para que la gente se anime a verlo. Es un poco nuestra historia hecha película, o sea, tiene parte de realidad y parte de ficción, pero está basada en la transmisión del abuelo al nieto, de mi padre a mi hijo. O sea, no es totalmente real porque ahí no quiero desvelar nada por si alguien la ve, pero hay partes que son ficción que la gente se asustó y nos llamaba diciendo ¿pero qué ha pasado? Seguís a muerto, no seguís a muerto. ¿Se puede ver en Filmin? No sé si en algún otro sitio. En Filmin sí, no sabemos si en algún sitio más o estaban promoviéndolo para que saliera. De todos modos está en DVD y se vende en algunas en algunos locales, en nuestra taberna de Dionisos, en algunas librerías y además hicieron una parte de recopilación anterior como unas tomas previas y parte de un conserto nuestro. Bueno, está más completo. Bueno, les vamos a poner a la gente un poco el tráiler para dejarles ya con las ganas de buscarlo y de verlo. Muy bien. ¡Gracias! 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 Hay indicios de que se usaban ya en tiempos muy, muy antiguos. O sea que este tráiler concentra en realidad muchas cosas en muy poco tiempo. Claro, vosotros habéis grabado 13 discos, pero ¿cómo fue grabar una película? Duro. Buen resumen. Fue duro, porque además lo grabamos en el mes de noviembre. El mes de noviembre en Salamanca es jodido. De frío. Y ya si haces un desnudo ni te cuento. Ni te cuento. Pero la verdad es que fue gratificante porque nos dieron la oportunidad de... Gabriel nos dio la oportunidad de contar un poco lo que ha sido nuestra vida. Recoger la simiente, esas cosas de las que hablamos últimamente o se habla últimamente de que hay que guardar las semillas, los bancos de semillas autóctonos, no las que tienen las multinacionales para que los que vengan después si quieren y pueden, puedan seguir cultivando las mismas semillas en su propia tierra. Y esa oportunidad nos la dio Gabriel, ¿no? La verdad es que yo tuve siempre mucha conexión con Beltrán, con mi nieto, que entonces tenía siete años. No había guión en la película, no había guión. Lo hacíamos... Yo lo hacía la noche anterior. Yo hacía las preguntas que quería hacerle a Beltrán suponiendo o presuponiendo que Beltrán iba a responder lo que yo creía que iba a responder y a veces respondía otra cosa. Y esa fue la magia de la película, ¿no? Que fue muy auténtica, muy espontánea y creo que había en la película hay un mensaje pues creo que importante para los abuelos, sobre todo para los abuelos, que no debemos dejar a nuestros nietos en manos de Bob Esponja o de la ¿cómo se llama? La patrulla canina. La patrulla canina. Sí, sí. Y para los profesores, por ejemplo, de primaria o de secundaria, que a ver qué pensamos qué música enseñamos a nuestros alumnos sobre todo en el mundo rural cuando tenemos abuelos en la residencia y estamos enseñando el meneíto en las clases de música. Creo que Zaniki es un punto de reflexión para mucha gente a ver qué estamos haciendo con nuestro pasado que al final el pasado es nuestro futuro. Yo tengo 60 y voy a hacer 64 años. Nunca, yo nunca de 10 años para atrás había oído hablar de la extinción de la especie. En 50 años han pasado muchísimas cosas. Vamos a una velocidad tremenda, según dicen los técnicos, a darnos un porrazo tremendo contra la nada. Zaniki creo que es un punto de reflexión como pretenden ser los conciertos de Mayaldé para hacer pensar, porque si no pensamos al final somos vacas. nos dicen por aquí que por ahí os lo he puesto que Zaniki se puede ver ya en Amazon y la persona que lo vio me dejó triste, me gustó porque son familia pero que toca el corazón que al final eso es lo bueno las películas que las que recuerdas las que te llegan al corazón son las que reflexionemos que es al final lo que decís que se buscaba con esta película. O sea que por lo que veo mensaje conseguido, ha llegado. Genial. En otra entrevista vuestra leí otra frase con la que también estoy completamente de acuerdo que era algo así como que un golpe de sartén puede llegar a contar más del ser humano que un tratado de musicología. ¿Nos regalaríais un golpe de sartén de cucharas de pandero de lo que queráis? ¿Nos podéis cantar algo? De sartén hoy no porque no tenemos sartén. Hay siempre en todas estas discusiones hay matices. No es un golpe de sartén es un toque de sartén. Yo siempre he dicho que un toque un toque de sartén. El que yo le oí hacer a la tía Lucía del payo que ya no vive puede contar más de la historia del ser humano que un tratado de etnomusicología. Un toque de sartén. Si uno tiene la oreja abierta y oye ese toque el toque que hacía la tía Lucía yo estuve 15 años no me acuerdo cuántos de mi vida pegada pegado a su a su salla era una mujer analfabeta el toque que hacía la tía Lucía eso llevaba muchos siglos muchos muchos siglos de práctica. La tía Lucía subía en un pollo en el payo hacía bailar hizo bailar como sus antepasados a mucha gente durante muchos siglos. Eso sí cuenta un golpe un toque si si es verdad que podemos hacer sin sartén por ejemplo vamos a hacer un toque de cucharas no de cucharas no vamos a hacer un toque de tijeras yo sé que esto a Chema Fuente por ejemplo le gusta mucho la última vez que tú usas a Chema Fuente de comensal compartiendo con él mesa y mantel en elguera de Iguñe en en la casa en la casa de Ángel cantamos esta canción decía coño pero si es lo mismo que cantamos nosotros en Cantabria pues claro porque fueron muchos siglos subiendo y bajando gente para arriba el hecho de que un vamos a hacer un vamos a haceros un toque de esquiladores el oficio de esquilar fue uno de los más jodidos que haya habido dentro de los trabajos jodidos el hecho de que un tío que olía como las ovejas vivía vivía como las ovejas que comía prácticamente lo mismo que los perros al final de la tarde después de un día de esquileo fuera capaz de convertir esto en un instrumento solo tiene un razonamiento que es que ese tío necesitaba demostrarse a sí mismo que él era algo más que una oveja y con esto solo con esto como hicieron con tantas otras cosas abrigaron uno de los cantos más bonitos que hemos oído en 50 años escuchando cosas en nuestra tierra esto que me lo enseñó mi abuela cuando yo era pequeño un lugar casado en mi mano con un sicario pastor que no merece ir a misa ni tampoco ir al sermón quiere que me esté en casa arremendándole calcón ay sí señor es un regañón quiere que me esté en casa arremendándole calcón ¡Bien! está remendando el calzón él a rebullir y yo a regañar y no se lo tengo de remendar y madre quiere casarme con un picaro pastor yo le digo que lo quiero de las minas de carbón que aunque el carbón sea negro las pesetas van calzón que troncos que besan que besan que troncos que no hay más que el que quiera tocino que mate y esta es la charrada la que nunca se cantó la boda de ayer tarde con el picaro pastor bueno, muchísimas gracias por regalarnos esta canción está todo el mundo diciendo que bonito, vaya chorro de voz os transmito los aplausos también del público habéis hecho también no solo habéis hecho conciertos sino que también habéis participado en una campaña de correos market en la que habéis puesto la banda sonora os la voy a poner que la tengo por aquí para que la gente la vea aunque me consta que en su momento fue muy comportada y que gustó mucho la pongo por aquí algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción se equivocan me quedo porque amo lo que hago me quedo porque no quiero que se pierda este oficio este sabor este olor me quedo porque pertenezco a este paisaje porque aquí un vecino es más que un vecino me quedo aunque no siempre sea fácil quedarse me quedo porque quiero que esta escuela siga abierta porque con mi trabajo puedo hacer que otros vuelvan me quedo porque me he preparado para quedarme porque para mi la oportunidad está aquí me quedo porque tengo mucho que ofrecer me quedo porque quiero quedarme correos market el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse bueno hemos escuchado esta banda sonora que es un poco como escuchar a nuestros mayores escuchar los sonidos de la tierra los sonidos de de la tía Lucía que decíais antes que era analfabeta pero desde luego seguro que muy sabia los pueblos se están vaciando los mayores se nos están muriendo como veis el tema de la España vaciada todo esto todo el patrimonio material que vamos a perder con la muerte de nuestros mayores y la muerte de nuestros pueblos ¿tienes un... mal supongo que en cada época de la historia ha habido algo mal pero fíjate hace poco hicimos un programa a raíz del tema de correos nos llamó Manuel Campo Vidal que es una institución dentro del periodismo en España que quería hacer una historia sobre la España despoblada vaciada llámala como quieras yo es que no quiero ni llamarla y hacíamos un razonamiento si donde no se puede respirar Madrid Barcelona las grandes ciudades donde al final hemos ido llevando nos hemos ido llevando todos si ahí no se puede respirar y donde se puede respirar se está quedando vaciado es que somos gilipollas o que nos pasa al género humano si donde se puede respirar se queda vacío y donde no se puede respirar se llena cada vez más que nos está pasando si promocionamos el gasoil hace 5 años 6 años 10 años sabiendo que poluciona más y ahora resulta que en Madrid quitamos los coches de gasoil de verdad que nos está pasando que nos está pasando eso es el progreso ¿tú crees que eso es el progreso? no desde luego que no pero es lo que nos venden no sé si es el progreso o el regreso pero yo cada vez oigo a más gente entendida en la cosa hablando de la extinción de la especie que vamos a una velocidad tremenda a darnos un porrazo tremendo contra no sé qué y en ese tiempo pues los elefantes y las hormigas y las ardillas seguramente están aplaudiendo diciendo a ver cuándo se van estos tíos a tomar por saco esta vez aquí y nos dejan vivir en paz pero esa misma gente que entiende de esto dice que todavía estamos a tiempo todos pensábamos sí todos pensábamos que con con esta bofetada que nos ha dado el coronavirus íbamos a aprender algo de dónde estaban las esencias y de dónde venimos y a dónde vamos yo soy de los que creo que no hemos aprendido nada porque es algo inherente al género humano no porque nos hemos creído los dioses del universo y somos una jodida anécdota dentro de todo esto que ni siquiera sabemos dónde empieza y dónde acaba pero los que tenemos hijos y los que tenemos nietos tenemos conciencia de que hay que hacer algo y también tenemos conciencia de que es muy difícil hacerlo de que votando una vez cada cuatro años no se resuelven las cosas y también tenemos conciencia de que los que cobran por llevar las riendas de esto lo están haciendo muy mal sin duda es un tema complicado desde luego es muy complicado sí sí se juntan muchas cosas y es un tema complicado pero escucha nos va la vida en ello la vida nuestra de los que tenemos 64 años pero a mí ya como que mi vida como que me la suda pero me importa la vida de mis hijos y de mis nietos y de los que vengan detrás yo entiendo que no se puede ser egoísta estas cosas que hablábamos el año pasado con la pandemia de la generosidad de la solidaridad de que el mundo iba a cambiar porque íbamos a ir todos en el mismo barco es mentir mentira es así criticando a los médicos que han estado en primera línea y la gente sigue diciendo porque nosotros os pagamos para esto pero vamos a ver que se están jugando la vida se están jugando la vida se la han jugado por nosotros y seguimos criticando del intermato si estos son los que han estado ahí si seguimos criticándoles que somos somos unos potes todos y nosotros tenemos mucha suerte de vivir todavía en zonas rurales en las que tenemos acceso un poco también a todo que no vivir en Madrid como mucha gente que dices que gente que además se quiere ir porque mucha gente está queriendo volver a los pueblos y con el teletrabajo ojalá pudiera ser posible pero el problema son las telecomunicaciones pues lo que tú decías antes del internet rural todas estas cosas que no se facilitan que si se facilitaran quizás habría una vía de escape eso es abrir colegios son muchas pequeñas cosas que al final son las que te hacen decidirte por bueno no y el mal que yo realmente quiero vivir escuchas y que haya música obligatoria tres días a la semana en los colegios ¿sabes por qué? porque la música y pintura yo hablo de yo hablo de lo mío sí claro y pintura y arquitectura y y escultura pero música porque la música porque el arte hace a la gente sensible y cuando uno habla con gente sensible sea del partido que sea al final llega a la misma conclusión siempre siempre hay que hacer gente sensible siempre y la música creo que sería siempre fue muy importante a mí me duele muchísimo que no haya asignatura de música obligatoria tres días a la semana o cinco días a la semana y ya no te digo ya no pido que sea música tradicional porque en general la gente que empieza pintura empieza por altamira la gente que empieza música empieza por Beethoven no, no hay música mucho más antigua la que nos conectaba con la tierra los zumbadores los rocadores las bramaderas porque la gente sacó música de un caldero o de un o de un cachito de madera ahuecado con crines de caballo esas cosas nos hacen sensibles y cuando uno habla con gente sensible acaba entendiéndose y además esa es la música que nos conecta un poco con lo nuestro con nuestra historia con nuestros caballos la que nos hace entender su vida su al final yo creo que es la más la más importante tristemente no la más valorada pero bueno poco a poco yo creo que se van consiguiendo pequeños cambios y que tenéis que ver precisamente vosotros claro porque Mayaldes es educación sobre todo porque un concierto vuestro es como una escuela prácticamente o sea vas allí y aprendes de todo solo para escuchar música sino que es que aprendes de la vida que al final es lo importante con la excusa de la música conectar un poco con toda esta gente ¿no? y con nuestros antepasados hace unos años estuve en la casa de la I con mi grupo de danzas no sé si podíais hablarnos un poco a la gente a los espectadores que igual no lo conocen ¿qué es esto de la casa de la I? este proyecto voy a ir poniendo fotos mientras comentáis ¿vale? a ver esta tarde mismo hemos estado hablando en mi pueblo en la Maya donde está la casa de la I que nosotros con los ahorros de nuestra vida podríamos haber comprado un pues una dosa o en Zahara de los Atunes o donde quieras que te diga pero decidimos hacer un teatrito recuperar el antiguo salón de baile de la Maya y hacer un museo allí porque yo por lo menos quiero envejecer pagándole a toda la gente que nos contó lo que nos contó para que lo siguiéramos contando para que otros lo cuenten para que no se pierda el hilo de la cosa que eso es la tradición en la Maya eso es la casa de la I decidimos llamarlo la casa de la I griega que es la copula lo que añade siempre tú y el que viene el que está aquí y el que llega lo que yo sé y lo que voy a aprender esta tarde esa esa conjunción corporativa que que habla de de la síncopa de lo que añades de lo que intentamos hacer en esa casa de que la gente que llega allí un fin de semana de Madrid de Barcelona de Poitiers de Valencia de Asturias traiga lo que trae y se lleva lo que se lleva y nosotros a la vez aprendemos de eso la casa de la I es un punto de encuentro donde todos los que estamos ahí y convivimos el fin de semana compartimos olores sabores guisos la gente se mete en la cocina a ayudar a Pilar a hacer las sopas de ajo o las patatas meneas lo que haya esa noche para cenar y después ponemos vídeos que es lo que nos queda de de Máxima la de Peña Parda de Lucía del Pallo del tío Miguel Betina y reflexionamos a dónde vamos desde dónde venimos y nos agarramos a la raíz como un clavo ardiendo esa es la casa de la I eso es lo importante compartir al final conocimientos porque desde luego siempre se aprende y es lo bueno compartir estos conocimientos aprenderlos unos de los otros de hecho vosotros nos regalasteis vuestro ramo que fue una maravilla cuando fuisteis Sí, cuando fuimos llevamos al pueblo bailando una danza de varas nos bajamos del autobús directamente con las varas ya en la mano Lo recordamos Sí, pero nosotros nos fuimos ya cargados de ese momento si le preguntas a cualquiera de los críos del grupo de danzas que en ese momento igual algunos tenían seis años se acuerdan todavía recuerdan recuerdan sacar la tabla de debajo de la silla y aprender desde luego es un momento de estos que te marcan porque al final pues te gusta lo vives no sé son momentos importantes Muchos niños de aquí de la misma provincia de Salamanca no conocen todo eso no saben de lo que le estás hablando entonces claro flipan cuando van a la caza de la I y mi padre les cuenta la moneda en la barreña el roncador con el lobo la vigornia pues claro alucina pero además es que no saben de dónde les viene es como una cosa de pero y esto están acostumbrados a reguetón a las sevillanas en el sur saben de dónde les viene en Galicia también pero aquí se perdió o sea se olvidó no hay más que ver una foto de los niños en cualquier concierto vuestro que no levantar el culo del asiento se quedan alucinados prestando atención a todo os quería preguntar también por el auge del folk que claro vosotros ya es que ya estabais con ello si creéis que el auge de los grupos folk ayudó a prever si pudo desvirtuarla en algún punto ¿qué pensáis? es un tema difícil también un tema difícil o fácil depende por donde se mire yo tengo una idea clara de esta cosa siempre se ha dicho que la esencia se guarda en frascos pequeños peña parda es un frasco pequeño del pandero cuadrado el payo es un frasco pequeño de la de la sartén cespedosa es un frasco pequeño de la danza de palos cuando tú empiezas a meter las esencias de los frascos pequeños en un frasco más grande yo siempre hablo de música tradicional es la que se pasó de una generación a la siguiente a la siguiente a la siguiente contemplando el rito bueno hemos perdido el rito el folk yo creo que es un saco grande donde se han un frasco grande donde se han vertido se van vertiendo las esencias de los pueblos pequeños el folk es el saco grande luego hay otro saco más grande que es las músicas ibéricas el la percusión percusiones ibéricas cuanto más grande vas haciendo el saco más se difuminan las esencias ya lo de música es del mundo ni te quiero contar hayan los olores de peña parda o del payo ni se huelen olores de cabarse no son de no sé el rabel del rabelico del tío donato ya ni se huelen bueno pues cada uno cargue con su albarra nos ha quedado bastante claro en 2020 un poco coincidiendo con los 40 años ya subidos al escenario como Mayalde ibais a hacer el primer festival en vuestro pueblo en Aldea Tejada en Cama y Alde que se tenía que haber hecho el 29 a 31 de mayo pero durante la pandemia hizo que todo esto se parase que tuvierais que suspenderlo ¿cómo ha sido para vosotros este tiempo fuera de los escenarios? bueno la suspensión del festival fue un disgustazo enorme porque por toda la organización que llevaba por todo el trabajo previo hecho por toda la ilusión de toda la gente de amigos vecinos del pueblo ayuntamiento el apoyo que habíamos recibido por todo eso pero además porque iba a ser una reunión de amigos de todas las partes de España o sea venían autobuses de Galicia de Oviedo de Cantabria de Murcia y iba a ser un encuentro una fiesta una celebración de los 40 años de Mayalde y el parón pues hombre el parón es duro porque nosotros estamos acostumbrados a movernos a trabajar además estábamos ensayando además muy continuo en ese momento y de repente llega y te para pero bueno también sirve un poco de reflexión de ver lo que pasa por lo que pasa por lo que decía Eusebio que todo esto te sirve para pensar en el tortazo que nos podemos llegar a dar lo que nos puede enseñar la pandemia pero que al final yo creo que no va a servir de todo lo que pensábamos que iba a servir ojalá algún día se pueda hacer de nuevo el festival que ya teníais preparado con tanto cariño y que además lo vamos a hacer no te quepan tener dudas lo vamos a hacer está todo reservado ahí en cuanto digáis fecha yo vuelva a reservar esos días para ir para allá pero rápidamente estamos ahí con los hilos porque la gente de aquí parece que quería hacerlo este año pero se ve poco viable por todo por cómo está el tema todavía lo plantearon hacer en fin de semana aislados pero nuestra idea era esa reunión de amigos y de gente y entonces no estamos todavía muy decididos pero porque la cosa está todavía muy en el aire muy difícil entonces si el año que viene es más factible y es mejor pues esperaremos al año que viene pero lo haremos va a ser un fiestón por aquí ya nos dice alguna gente que no faltarán sin duda van a ser autobús eso sin duda a poco bueno no pudisteis hacerlo pero sí que vimos que en redes sociales fuisteis compartiendo vídeos de algunas de las personas que de alguna manera iban a participar pues de los hermanos de la ronda de de Montilleja de Montilleja Roberto Echevarría que tuvimos la suerte de tenerle un año aquí en en el Festival de Borleña con con su familia los zambolines de Aldea Tejada también los vimos por por vuestro Facebook que además me gustó mucho porque siempre ibas escribiendo también un pequeño texto acerca de cada uno de los de los participantes y en concreto de los niños dijisteis que tenía un corazón charro y unas ganas de cantar que no entran en una dehesa y que eran el futuro que son los que van a mantener el latido y los que tendrán que seguir con nuestra historia y decíais que la sangre es que la historia sea con sangre pasión y respeto es que yo creo que esto lo dijisteis de estos niños pero esto mismo sois vosotros o por lo menos es lo que nosotros vemos nos vemos en el justo eso pasión respeto un trabajo hecho con con alma con cariño que al final es lo que lo que se transmite al público Arturo es el profesor de estos niños entre los que se encuentra Beltrán y quizás por eso es un poco así porque como no Arturo no va a transmitir lo que hacemos en el escenario transmite lo que nosotros somos y lo que hacemos y ellos desde luego lo cumplen a rajatabla porque son unos campeones los tíos ahora ha habido un parón que te desconecta un poco porque claro han dejado de dar clase y todo esto pero vamos son unos chavales que les encanta están enganchados ahí y además los vídeos de toda esta gente nosotros tenemos una gran suerte que hemos ido haciendo grandes amigos en este mundo gente muy buena además y todos se portaron fenomenal con nosotros todos nos mandaron un vídeo con alguna canción para esos días del festival intentamos mantener online todo el día activo el festival respondiendo a la gente lo más que podíamos lo que nos daba porque tuvimos muchísimos mensajes de cariño de apoyo entonces nos sentimos muy arropados muy acompañados así que no podemos menos que prepararlo para la siguiente ojalá ojalá que sea pronto también vimos en esos vídeos a Guti que al final que puso en marcha todo el tema del coronavirus que fue una válvula de escape espléndida en todos estos tiempos de confinamiento los que no hayáis entrado los que no hayáis entrado la gente que nos esté viendo si no habéis entrado en la página de rondadores contra el virus en facebook creo que y podéis ver pues no sé cientos y cientos de vídeos de de gente de vosotros salgo yo salen mis amigos salen muchísima gente haciendo al final lo que mostrando con nuestra pasión por el por el folklore Sí, es verdad que además fue un poco válvula de escape para todos tenemos constancia de que a la gente le vino muy bien recibimos mensajes increíbles de la gente de médicos que llegaban de trabajar horas y horas en los hospitales de gente de supermercados de policías de bomberos que estaban son los que estuvieron en ese momento al hilo y decían que era como un poco su salvación su válvula de escape cuando llegaban a casa poner nuestras canciones en nuestro caso y las del resto de todos los compañeros y amigos que participamos en esto y fue una gozada para ellos ya te digo y para nosotros porque es verdad que nos han mantenido activos durante todos esos meses que estabas en casa tener algo que hacer tener que grabar el vídeo preparártelo era un poco un aliciente y de mantener seguir manteniendo seguir tocando entonces fue una válvula de escape para todos fue algo muy bonito además se han recogido cosas preciosas otras no tanto pero bueno tenía un poco cabida prácticamente todo aunque Guti es verdad que estuvo ahí Guti y algunos más haciendo una selección continua de temas y de gente pues a lo mejor que te metían en la página vendo no sé cuánto no sé si me entiendes cosas de esas y todo eso no tenía cabida pero el resto han aparecido cosas maravillosas de gente grabando a sus abuelos una pasada ha sido muy bonito sí este verano sí me perdonas Día voy a dar una luz porque y yo también porque poco a poco estamos desapareciendo sí nos vamos quedando a oscuras bueno aprovecho este momento para decirle a la gente que si quieren hacer alguna pregunta a Eusebio y Laura nos la escriban por el chat y yo se la voy se la voy haciendo bueno mientras nos mandan o no preguntas os quería preguntar cómo veis este verano tenéis alguna actuación alguna en Cantabria que se pueda contar sí creo que tenemos una enca huérniga tenemos una enca huérniga prácticamente fija no hemos puesto todavía una lista de actuaciones como solemos hacer en redes o en página web porque como este año todo como el año pasado está un poco en el aire en principio están fijas pero por ejemplo en mayo nos han movido tres que ya estaban fijas por temas de aforos y la gente sigue teniendo un poco de miedo no sabemos qué va a pasar qué ola va a venir qué ola no va a venir entonces no hemos querido poner todavía anunciar fechas pero se supone que cada huérniga está fija no controlo muy bien la fecha ya lo publicaremos y nos habían llamado para otras cinco en Cantabria así que tomar nota estar pendientes de nuestras redes y no sabemos si saldrán o no pero bueno de momento se va moviendo la cosa en agosto tenemos ya varios conciertos apalabrados y en julio alguno en junio alguno bueno ya sabemos que todo esto como te digo este año es no igual de difícil que el pasado aunque nosotros tenemos que decir que el pasado al final tuvimos muchísima suerte la diputación de Salamanca apostó por nosotros por el lenguaje o sea por el lenguaje por el folclore de la tierra por la tradición y nosotros tuvimos muchísimos conciertos casi todos en la provincia de Salamanca que casi ningún año había pasado eso y fue un verano muy bueno nosotros claro vivimos de esto y estuvimos muy contentos de que apostaran por nosotros bueno le han puesto vuestro nombre a una plaza ¿verdad? que satisfacción no se reconoce dos a dos a dos porque en la malla la pusieron hace tiempo y el año pasado la pusieron aquí en Aldeatejada mira ¿y qué se siente? porque lo normal es que le pongan el nombre de a que sean muertos pero escucha yo ahora aquí debería de haber un silencio de tres minutos porque no se puede no se puede meter en palabras lo que uno siente cuando te dedican en vida en vida y en cierta juventud la plaza de tu pueblo en la malla en mi caso y el año pasado el año pasado en la plaza una plaza en la Aldeatejada en tu pueblo en una tierra en que se supone y siempre se ha dicho que todo funciona por la envidia por los malos quereres por por los rencones por esas cosas porque el que llega arriba lo machacan y tal que te dediquen la plaza de tu pueblo mira a mí se me dedican una calle en Nueva York o en Holanda no sé qué no me habría hecho ni la centésima parte de ilusión que tener la plaza de mi pueblo donde tengo mi casa o en Aldeatejada donde vivimos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos bueno eso quiere decir que hay algunos tópicos que no son ciertos y eso quiere decir que lo habéis hecho bien o muy muy bien para que lograr ese reconocimiento sin duda un honor muy merecido nos dicen por aquí puede ser para el pueblo muy grande además es la plaza donde donde juegan los niños donde van a jugar nuestros niños con lo cual que tu hijo juegue en la plaza con el nombre de tu familia es un honor enorme nos dicen por aquí también que canten otra no sé os animáis a cantar nosotras pues como no sean las panaderas como no sean las panaderas que tenemos la mesa al lado es que no tenemos más instrumentos vale mientras bueno la mesa espérate o las cucharas o algo que hacemos cucharas panaderas o las dos cosas lo que queráis nosotros ahí de hecho yo ya os he hecho todas las preguntas que os quería ir haciendo o sea que a partir de ahora si el público tiene alguna pregunta o si vosotros hay algo que digáis joder pues no nos has preguntado de esto programa es vuestro así que adelante el momento si quieres te cantamos muy bien si quieres que no tenemos no hay problema tira vamos ya se la han gastado la lina va subiendo y el pampado y me baila la lina va subiendo y el pampado caminando esta tanda me fallecha lupino me agarré de mi morena se me cayó de la mano hoy que la vi subir que la viva barco entre las rosas modernizar la lina pero y ahí es donde el abuelo de pirar el abuelo Sebastián decía por un camino van cien pobres cada pobre lleva cien zurrones cada zurrón cien panes cada pan cien agujeros cada agujero cien ratones cuántas patas orejas y rabos ponen y después de eso mientras los muchachines de la mesa echaban la cuenta el abuelo Sebastián seguía cantando chico al cuadrado de la sedida podré llegar a un centro y a un panito cien para los ratones de un cuento hay que por caridad que por caridad que panito cien yo se lo paga darte a dejar no está tu cajón el vino hay que por caridad 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 no está de don la tracking la��cuentrón a un hotel Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir acabando, nos vamos a robar mucho más tiempo que tendréis que cenar. La gente no nos ha hecho preguntas, yo creo que están... El tiempo no se roba, se comparte. Se comparte, sí. La gente, por lo que veo, está... También aplaudí por aquí de forma silenciosa a través del chat. Bueno, nos lo recibimos. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Os reitero mi agradecimiento por haber compartido con nosotros estos momentos. Ha sido un honor y un placer poder estar con vosotros durante... Llevamos ya una hora y cuarto. Así que... Ha sido maravilloso, sobre todo para mí. Un placer. Espero que para los espectadores también. Y haceros llegar sobre todo estos aplausos y estos agradecimientos de la gente, de los espectadores que nos están viendo. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo para acabar o... Sí, yo quiero añadir una cosita, mira. Al hilo de lo que está pasando ahora mismo y de lo de robar el tiempo. Si la tradición está basada en contarle al siguiente lo que uno recibió de la anterior, para que no perdamos el hilo. Si estamos convencidos de que no podemos prescindir de los conocimientos que se acumularon durante siglos, que nunca jamás se han escrito, que se transmitieron oralmente. Y dado que el ámbito en el que se comunicaba esto, que era la cocina, la fragua, la era, ya han desaparecido. Dado que la escuela no ha recogido esto, dado que los conservatorios lo han ignorado, dado que en la tele estas cosas normalmente no salen, pues solo nos quedan dos vehículos para seguir comunicando esto. El escenario y los medios de comunicación. Nosotros hacemos nuestra parte en el escenario. Gracias por hacer vosotros la vuestra desde vuestro sitio. Porque tenéis la obligación moral de hacerlo. Eso es, eso iba a añadir yo, que es nuestra obligación, hacerle llegar estos saberes al máximo de personas posibles, compartirlos, aprenderlos unos de los otros y de alguna manera que se conserve. Eso es. O sea que estamos en el mismo barco. Hoy también dormiremos a gusto. Eso es, trabajo hecho. Saludos, Cantabria. Nos despedimos, os voy a poner, porque no han salido en ningún momento, creo, por aquí, Pilar y Arturo. Esperamos a los cuatro en algún concierto en Cantabria. Aquí les tenemos, a toda la familia reunida. Así que nada, os dejamos que vayáis ya a cenar, que os lo habéis ganado. A dormir a los niños. A dormir a los niños. Muchas gracias, de verdad. Un beso para todos. Un abrazo. Un placer. Un día, un placer. Hasta luego.